Hoy debía darse una audiencia entre el senador Javier Vera, alias Chaqueñito, y la funcionaria del Congreso, Tatiana Espínola, que lo había denunciado. Incluso había solicitado una restricción. Nos va a contar José Geid acerca de esta diligencia. José, te escuchamos. Efectivamente, es un juicio sumario el que se realiza en este caso concreto tras la denuncia de Tatiana hacia el senador Chaqueñito. Este juicio se realiza en el juzgado de Luque, donde la jueza Norma Ortiz es la que lleva adelante esto y la que había justamente dictado ya la orden de alejamiento entre ambas personas. Hoy era la audiencia para que cada uno de ellos vaya a su comparecencia, declare presente las pruebas antes de que ella, la jueza, haga una resolución del caso. Tatiana fue con su familia, fue con su abogada, se presentó, hizo las declaraciones correspondientes y también presentó más pruebas. Incluso decía ella presentamos audios de amenazas telemáticas que hacía el senador. Sin embargo, el que no se presentó fue Javier Vera, quien, según la defensora, la abogada de Tatiana, habría presentado Javier Vera un escrito donde se explaya, donde da su declaración y argumenta que él tiene fueros por ser senador. Es lo que aparentemente habría presentado ante la jueza el día de hoy sin presentarse él presencialmente. Ahora la jueza tiene que tomar las declaraciones de hoy, leer el escrito también presentado por el senador y luego dar una resolución a este caso. Escuchemos lo que decía justamente la abogada de Tatiana, la doctora Sally Gelman y también la propieta Tatiana, quien es la denunciante. Senador, tengo entendido porque he visto ahí el expediente antes de empezar la audiencia, que presentó un escrito. Es un poco extenso que no pude leer todo lo que decía en el escrito porque ya empezaba la audiencia y ahora solicité copia de las mismas para que su señoría me pueda proveer. ¿Cómo sigue ahora entonces? ¿Cuál es el siguiente paso? Y bueno, como esta es una ley especial para mí, que el escrito que presentó él no pidió, que yo lo que he visto parece que no pidió suspensión, solamente agregó que él tenía fueros, ¿verdad? Pero a mí entender eso no puede suceder porque ellos no pueden tener fueros en la parte civil y esta es una acción civil. Entonces, estaríamos que todos los senadores no van a ser demandados en prestación de alimentos, no van a ser demandados por demandas civiles, entonces, ¿dónde quedamos? Eso no puede ser. La Constitución establece el artículo 191 y específicamente dicen que ellos tienen fueros, pero en sus opiniones, en el ejercicio de sus funciones sería en el estamento penal, no aquí en el estamento civil. Sí, vine a cumplir con mi deber y manifesté todo lo que ocurrió y solicité también que se mantengan las medidas y dejo todo esto en manos de la justicia. Es la primera jueza que está haciendo su deber. Espero que todos los jueces también trabajen así, honradamente y rectos, que hagan cumplir lo que establece la Constitución. Es importante que se haga justicia. Y espero que no quede impune, ¿verdad?, porque realmente nos duele hasta ahora a todos los pueblos originarios todo lo que hemos vivido y esperemos que no vuelva a suceder. A ninguno de nosotros, los paraguayos, que estamos aquí, merecemos ser respetados y escuchados por nuestras autoridades. Las autoridades deben escucharnos por, sobre todo, respetar a los pueblos originarios. Y eso es lo que yo pido, el respeto para mi pueblo.